Que nunca me olvidaría Siempre sabía decir Hoy que me encuentro tan lejos ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy que me encuentro tan lejos ¿Quién sabe mi alma si se acordará? La pobre esperanza mía Mucho me supo ayudar Hoy me desangro en la huella ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Hoy me desangro en la huella ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Me acuesto sobre la pero Triste me pongo a pensar Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará? Toda la vida es ausencia ¿Quién sabe mi alma si se acordará?